Muy buenas a todos gente que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, yo soy Ibaro y lo primero que tengo que decir porque me sale de aquí del corazoncito es muchas gracias, de verdad ya somos más de 40.000 suscriptores y gracias a vosotros van a empezar a suceder cosas muy chulas en las próximas semanas, en los próximos meses en el canal empezando por hoy que os traigo este montaje donde la mayoría de componentes son de MSI y Deepcool pero tened muy claro de verdad que sin vuestro apoyo en el canal sería imposible hacer este tipo de vídeos mi contenido habitual, noticias PC y presupuestos PC van a seguir mientras os guste pero que mejor manera tengo de poder hacer presupuestos que haciendo montajes y probando yo las cosas por mi mismo así que de verdad, gracias y vamos a por más en todos mis presupuestos siempre comienzo hablando del procesador pero en este caso como tenemos el equipo enfrente de nosotros vamos a empezar hablando de lo que vemos de la caja, es la Deepcool Matrix 55 RGB tenemos unas dimensiones de 440 x 210 x 480 milímetros con un peso de 6,97 kilogramos los materiales utilizados son acero de 0,6 milímetros plástico y cristal templado para la ventana lateral de 4 milímetros podremos montar placas bases EATX, ATX, micro ATX y mini ITX también podremos montar fuentes de alimentación de hasta 170 milímetros tarjetas gráficas de hasta 370 milímetros y disipadores de CPU de hasta 168 milímetros tenemos un precio aproximado de 90 euros dependiendo de la tienda por más de 100 no la recomiendo sobre todo por la calidad de sus materiales hay mejores opciones en el mercado por menos de 90 sí, en caso de que valoren los 3 ventiladores que tenemos en la parte frontal, que son los que incluye ya que por sí solo valen 50 euros en Amazon además queda muy bien con la refrigeración líquida que tengo Deepcool Castle 240 RGB de la cual no voy a hablar en este vídeo porque ya hice una review donde hablaba extensamente de ella que os dejaré en la descripción por si os interesa y también por aquí arriba en una tarjetita pero tengo que decir que por fin la he podido colocar en la parte alta yo tengo una caja de Sharkoon, la TG5 que es muy similar a esta en todos los aspectos incluso en tamaño también pero no cabe, no cabe por poco porque me golpea con la memoria RAM y en este caso me viene perfecta por eso esta caja probablemente se quede en mi setup bastante tiempo no con estos componentes sino con los míos que son un poquito más modestos la placa base elegida es una de las más top del chipset Z390 es la MSI Gaming Pro Carbon AC con unos acabados muy buenos calidad de materiales una conectividad increíble no te va a faltar absolutamente de nada cuenta hasta con wifi pero un precio también alto de más de 200 euros unos 230, 240 aquí en España y es que esta placa base tiene un VRM muy bueno y sobre todo te la recomiendo si te vas a armar un procesador de 9ª generación de Intel de 8 núcleos o al menos un i7, 8700K como es el caso de 6 núcleos y 12 hilos si quieres sacarle el máximo provecho haciéndole overclocking si a ti eso del overclocking no te interesa o tienes un procesador por así decirlo más humilde invertiría mi dinero en otra cosa ya que hay placas bases en el mercado que también vienen muy completas en cuanto a conectividad que también tienen diseños muy bonitos y con iluminación RGB sin tener que gastar tanto dinero no digo que sea una mala opción digo que es una opción claramente para aquellos usuarios que busquen el máximo rendimiento con esos procesadores para este montaje y sobre todo con la idea de que pudiese probar la placa base Z390 que me han dado MSI me han cedido un i7-8700K un procesador Intel de 8ª generación que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos a pesar de tener la 9ª generación encima de la mesa este procesador merece mucho la pena el problema es el precio un precio muy elevado aproximadamente de 400€ actualmente y tenemos ahí los Ryzen 7 con una calidad precio pues bastante más ajustada es la única pega de este procesador sinceramente porque rinde muy bien he estado utilizándolo durante más de una semana los dos últimos vídeos que he publicado aquí en el canal los he editado y renderizado con este equipo para gaming para streaming para lo que quieras es un procesador realmente competente si en tu territorio tiene un precio más ajustado pues oye te lo recomiendo y si te gusta Intel y no te gusta AMD y te quieres comprar un i7-8700K que sepa que vas a estar muy contento con él porque tiene un rendimiento realmente bueno en cuanto a la RAM tenemos dos módulos de 8GB G-Skill Trident Z RGB hace tan solo unos meses me costó 200€ a día de hoy lo vas a poder comprar a 140€ lucen y rinden realmente bien tengo que decirte que los mínimos recomendables son 8GB para jugar para el gaming pero con 16GB yo creo que vas a ir sobrado y en equipos de más de 700€ yo estoy montando ya 16GB de memoria RAM directamente recordarte que como siempre tienes la configuración completa de este equipo en la descripción y además voy a dejar una segunda versión con algunos cambios para ajustar un poquito más el precio para almacenar nuestra información hemos optado por montar directamente un SSD M.2 Western Digital Black de 500GB que tiene un precio de 115€ por ejemplo en Amazon si es un precio bastante más alto que el de un disco duro mecánico incluso que un SSD de tipo SATA pero también la velocidad en cuanto a lectura y escritura es superior ya depende de ti la importancia que le des al almacenamiento lo bueno es que durante este año los precios parece que van a seguir bajando de los SSD y si eso ocurre cada vez se van a montar menos discos duros mecánicos ¿cuál es la joya de la corona? la tarjeta gráfica pues bien tenemos una RTX 2070 MSI Gaming Z fíjate si me ha gustado tanto este modelo que me he comprado eso sí a su hermana pequeña la RTX 2060 que la veréis en los próximos días en el canal si hablamos del diseño y calidad de materiales al menos en mi opinión no hay nada que objetar tenemos un backplate de aluminio cepillado con el logo de MSI que luce espectacular iluminación RGB al menos en mi opinión de nuevo como digo en su justa medida sé que esto es algo muy subjetivo pero como decía antes me ha gustado tanto el modelo que me he comprado la RTX 2060 otro aspecto todavía más importante que la estética es la disipación las temperaturas se van a mantener a raya incluso cuando le estemos dando mucha caña a esta tarjeta gráfica tenemos dos ventiladores con una baja sonoridad que se mantienen apagados cuando están en reposo y que eliminan el polvo de forma automática las dimensiones son de 307 por 155 por 50 milímetros por tanto van a hacer falta algo más de dos slots para colocarla en nuestro equipo además por culpa del peso probablemente te quede algo inclinada cuando la montes pero MSI aporta este soporte para corregir justamente eso en cuanto a conexiones tenemos tres DisplayPort un HDMI 2.0 y un puerto USB de tipo C con la tecnología Virtual Link tiene un precio de 650 euros en España un precio alto como toda la nueva generación de gráficas Nvidia es cierto que la RTX 2060 tiene una relación calidad-precio mejor y por tanto se está vendiendo más pero si quieres jugar a 4K yo creo que el mínimo es esta RTX 2060 si quieres jugar a 4K 60 FPS pero no todo a ultra si quieres irte a ultra te tocará gastarte más dinero para jugar a 1440p 60 Hz o incluso 144 Hz también te la recomiendo y para 1080p como mínimo que tengas un monitor como el que yo tengo de 144 Hz si tienes un monitor 1080p de 60 Hz si no tienes intención de cambiarlo no te hace falta tanta gráfica incluso con una RTX 2060 irá sobrado pero es que si te compras modelos como la 580 590 también vas a ir sobradísimo para jugar a 1080p 60 Hz y no necesitas gastar tanto dinero en una tarjeta gráfica para mí que si invierta bien en gráfica monitor es muy importante para disfrutar jugando y sacarle el máximo rendimiento a tu dinero también tenemos otro modelo más económico de MSI la Armor que no cuenta con OC de casa pero es cierto que también se lo vas a poder hacer tú manualmente en cuanto a la calidad de materiales y demás es también más justita pero como digo hay modelos para aburrir y ya depende de lo que tú necesites yo preferiría comprarme la RTX 2070 no la RTX 2060 como me he comprado finalmente yo siempre he sido de invertir en tarjetas gráficas de gama media alta pero en este caso me parece que el precio ya la coloca en la gama alta y no tanto en la gama media y por último tenemos una fuente de alimentación a la altura de este equipo es de Deepcool el modelo de Q650M de 650W con certificación 80 Plus Gold completamente modular con unos materiales muy buenos silenciosa una gestión del cableado también realmente buena con condensadores 100% japoneses a un precio ajustado en cuanto a calidad precio si la comparamos con sus rivales de 99€ si estuviese por menos de 90€ ya sería una fuente de alimentación calidad precio impresionante aún así por supuesto la recomiendo mucho pero es verdad que hay otros modelos que también compiten con ella de VGA de Seasonic que también están realmente bien pero como digo una fuente de alimentación con una calidad muy buena y con 10 años de garantía espero de verdad que este equipo os haya gustado que este montaje os haya gustado muchísimo cualquier tipo de duda cualquier pregunta como siempre me la podéis dejar en los comentarios recordad que os voy a dejar esta configuración tal cual está y otra con algunos cambios para que salga un poquito más barato este equipo así que si el vídeo os ha gustado como siempre me podéis dejar un like suscríbete si todavía no lo están machacando ese botón de suscribirse y nos vemos muy pronto en nada en las noticias el domingo un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!